Vamos con la información de Mario Jesús Rodríguez, de la capital de Chile. ¡Ay, sí! ¡Cuándo se ven! Muchas gracias Diego, aquí nosotros en Santiago de Chile, informándoles todos los detalles previos al partido ante la selección chilena. Como pueden observar, un clima espectacular aquí en Santiago, caracteriza siempre a la primavera que están viviendo los chilenos y que bueno, nos ha permitido trabajar de la mejor manera. Mira, nosotros estamos en las afueras de Belotein Intercantil, donde se encuentra concentrada en la tricolor, que durante la mañana estuvo bastante relajado. Se jugaron, algunos realizaron ejercicios de gimnasio, pero bueno, nos espera de la próxima hora realizar el respectivo reconocimiento de cambio. Vamos a arrancar con el reportaje que tuvimos reporteando a Sergio, a Jorge Guagua, el defensa, que está ganado un puesto en la selección debido a sus buenas actuaciones en los últimos partidos. Y además también la confianza del profesor Reymar Correia. Se le ganó una selección difícil como la Reymar Correia. Una vez más que se le diga un mundial, pero hasta ahora ya no termina. Una partida del día, en la mar, que es difícil contra Chile y hay que tratar de nutrirlo bien y se va a pasar los ciegos. A차� kalian que también conversó con las cámaras de TEST Televisión fue segundo Alejandro Castillo, un ícono a la selección ecuatoriana. habló del rival del partido que se viene y además del momento que está viviendo la tricolor 6 de la tarde, hora local se realizará el reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional nosotros estaremos llevándoles toda la información de la tricolor aquí en la pantalla de TC mi canal desde Santiago de Chile para TC Deportes para José Flores